Julia de Burgos Jibara fuerza, hembra del sol Compañera de hombre de tierra, jibara pura, jibara entera Preñada de nuestra cepa, jibara pura, jibara entera Julia de Burgos Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Julia de Burgos Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Jibara dulce y brava, pa'l jibarito que quiera Jibara madre de cinco, pa'l jibarito que quiera Julia de Burgos Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Julia de Burgos Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Jibara su bandera, con cinco franjas, solo una estrella Jibara cordillera, montes y llanos que el mar rodea Julia de Burgos Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Julia de Burgos Jibara entera Jibara entera Jibara fuerza, hembra del sol Jibara de monte en pleno Jibara madre de mis recuerdos Enamorada del riachuelo Vibras por siempre en mi pensamiento Oh 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 Tuya princesa, tuya mi amor Tuya vergüenza, tuya besar Tuya princesa, tuya mi amor Tuya princesa, tuya besar